Cápsula informativa Nos ubicamos en Avenida Hidalgo, número 1503, Colonia Ampliación, Zaragoza, Zaragoza, Puebla, código postal 73700, carretera federal, Zaragoza, Tlatlauquitepec, teléfono 0123331 16485 y 0123331 14122, clínica de especialidades médicas, doctor honoris causa, Samuel Joaquín Flores. De la calle Juan Aldama, que se encuentra aquí atrás de nosotros, le seguimos haciendo la invitación para que vengan. El ciudadano Dolores Inés Calderón, presidente del Comité de Agua Potable. Muy agradecidos en que nos hayan favorecido con esta obra. Creo que toda la gente aquí de nuestra Junta Auxiliar. A nombre del Comité de nuestra comunidad, les damos nuestros más sinceros agradecimientos. Este proyecto de pavimento, sinceramente, va a ser de gran apoyo para nuestra economía, para los que nos dedicamos al comercio, los que nos dedicamos al campo, para las instituciones, como en este caso que nos acompañan los profesores de la Escuela de Revolución, y los pequeños, que con orgullo puedo decir que también nuestros hijos allí estudian. Este proyecto de pavimentación contiene 560 metros de longitud, con sus guarniciones, pavimento hidráulico con 15 centímetros de espesor y proviene del programa 1 más 1. Significa que para poder realizar este proyecto, el gobierno municipal pone la mitad del dinero y el gobierno del estado pone la otra mitad del dinero. Pero el tiempo de ejecución de esta obra es de tres meses, a partir del día de hoy, que ya iniciaron con las labores, en tres meses, el primer adiós ya va a estar terminado. Para ello, les dejaremos una copia del expediente técnico, contiene la cédula de información básica, el catálogo, el presupuesto, el proceso constructivo y los planos. El día de ayer nos llenamos un poquito de nostalgia, y hoy ustedes me reciben con estos collares, uno de los lugares donde de verdad que en mi campaña me faltaba cuello para tanto collar, tanta flor, tantos señales de aceptación, de agradecimiento hacia mi persona, y hoy nuevamente lo manifiestan. Nosotros, culturalmente, a un compadre, a un padrino, le damos un collar de flores, porque la flor significa el símbolo de la amistad, para que siga floreciendo esa amistad así como una flor florece. Una, dos, tres, para que después vengamos. Y el maracito volviendo al frente para la foto, todos sonriendo. Chiquitines, el mundo de los peques. Todo lo que tú necesitas para tu bebé. Contamos con un amplio surtido en mamelucos, trajecitos, cobijas, cobertores, regalos, juguetes, y una gran variedad en ropa para todo gusto. El mundo de los peques, solo en Chiquitines. Nos ubicamos en la calle 5 Oriente, esquina Condosur, a un costado de la Emprentacora, en Zaragoza, Puebla. Chiquitines, el mundo de los peques. Cápsula informativa.